Bienvenidos a este vídeo del riesgo digital y la ciberresiliencia. Soy Marcos López Vaquero y soy un profesional con 20 años de experiencia sobre todo en el área de monitorización. Actualmente trabajo como Product Manager en una gran telco. Dentro de la monitorización de seguridad existen algunos conceptos muy interesantes como puede ser la ciberresiliencia y la huella digital. En lo relativo a la ciberresiliencia es la capacidad de operar los procesos de negocios sin obtener resultados negativos en cualquier escenario incluidos los accesos. Para ello deberemos tener en cuenta distintos aspectos como puede ser el tiempo medio en detectar un atacante que actualmente se encuentra en torno a los 200 días lo cual supone un tiempo muy amplio en el cual un atacante con permisos suficientes puede hacer un daño incalculable a las organizaciones. Hay que darse cuenta que estamos dentro de un entorno heterogéneo donde los dispositivos cada vez son más diversos. Si recordamos antes todos teníamos nuestro ordenador de sobremesa, luego aparecieron los portátiles, ahora están los móviles, las tablets... Vamos evolucionando a un ritmo muy grande y los dispositivos, el entorno que tenemos que proteger cada vez es más heterogéneo. Esto que implica pues que hay una mayor exposición de información y a la vez una mayor exposición de información es mucho más fácil ser objetivos de los atacantes. Por otro lado tenemos la evolución de las tácticas técnicas y procedimientos que utilizan los atacantes lo cual les facilita en mayor medida pues poder atacar a sus víctimas dentro de la ciber resiliencia. Es muy importante conocer cuál es el ciclo de vida de este concepto donde lo primero se compone de cuatro pasos que es identificar, prevenir, monitorizar y responder. Lo primero es identificar cuál es el riesgo y el nivel de exposición al que estamos dispuestos a llegar. Porque dependiendo del negocio que tengamos y los activos y los distribuidos que estemos pues tendremos un nivel de riesgo asociado. No es lo mismo que tengamos un negocio en modo búnker que el nivel de exposición va a ser muy pequeño a que tengamos un negocio en la nube con distintos servidores y demás pues va a ser mucho más expuesto nuestro negocio si nuestros empleados tienen tablets o portátiles o utilizan sus propios dispositivos pues todo eso aumenta el nivel de exposición. Hay que tener un nivel de proactividad y buscar siempre mitigar lo más posible para minimizar el impacto en caso de que se materialicen esas amenazas que ya sabemos que el impacto puede ser hasta el cierre de una empresa. Hay que monitorizar de forma continua para detectar cualquier anomalía que pueda producirse en nuestro entorno de forma que atendiendo la anterior podamos prevenir esa esa materialización de la amenaza y si no es justo antes detectarla justo después para minimizar ese impacto y es muy importante tener un plan de respuesta y unos procedimientos asociados que nos permitan disponer de esos de esos pasos a seguir en el caso de que detectemos que detectemos alguna alguna anomalía alguna amenaza por último el concepto muy interesante y muy muy de actualidad de huella digital donde es igual que nuestra huella dactilar nosotros en función de los canales digitales que vayamos utilizando como podéis ver algunos ejemplos como el correo electrónico o las aplicaciones web cloud las redes sociales las aplicaciones móviles vale que es muy muy habitual y cada vez más tener todas las aplicaciones por el correo corporativo o el chat corporativo el correo etcétera y encima unido a que podemos instalar aplicaciones nuestras propias de uso particular y otros tipos de activos digitales todos esos canales digitales van dejando un rastro que generan nuestra huella digital y todo eso es rastreable y los atacantes pueden utilizar distintas técnicas para detectar nuestro rastro y mediante pues técnicas de ingeniería social u otros métodos y sacando información pues desde para robarnos la contraseña colarnos en la red corporativa y extorsionarnos o suplantarnos la identidad etcétera etcétera